Está bien, bueno, la noche de Lali elegiste. Lali y María Becerra, sí. ¿Cuál de las dos te gusta más? Lali. Lali, vos sabés que la mayoría no dice María Becerra, por el boom, vos sos del Team Lali. Team Lali, para siempre. Bueno, contame, ¿has comprado las preferenciales, las generales? Sí, las preferenciales. ¿A qué hora llegaste, día? Como a eso de las 6 de la mañana, más o menos. Te amaneciste, pero tampoco la locura de pasar tan la noche. Necesito dormir, si no, no me lo aguanto. Bueno, de todas formas, no sé cómo evaluas el dispositivo que se ha dispuesto para la venta, ha avanzado bastante rápido, ¿no? Muy rápido, la verdad que me sorprende, pensé que se iba a tardar mucho más. Bueno, has comprado dos, ¿vos? ¿Y quién más? Y mi pareja. Ah, y tu pareja. Bien, ¿es un regalo? ¿Le has hecho el aguante nomás de sacársela? Las dos cosas. Las dos cosas, bueno, ¿sabes que se las vas a regalar? Sabes. ¿Por cuál te inclinas más? Por Lali Expósito. Ah, Lali Expósito, bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo has hecho? ¿Vos te trajiste la reposera? La reposera, estoy de las dos y media aquí y ya habían como 30 personas más o menos. ¿De la noche te vi? De la noche, sí, de las dos y media. Bueno, ¿cómo evalúas justamente más o menos el operativo que se ha dispuesto? ¿Los hicieron pasar rápidamente acá que está el sol sanjuanino, hay que esquivarlo un poco, ¿no? Sí, fue todo muy organizado, eso es todo muy bueno, ha sido muy organizado y, bueno, ya tenemos las entradas ya. Bueno, ¿vas venido solo o al menos ahora estás solo? Después se unieron amigos, así que, bueno, ya pudimos todos comprar las entradas. Le hiciste el aguante. ¿Y con quién vas ahora en esta ocasión? Ahora voy con unos amigos también. Ah, con unos amigos. ¿Le has sacado a un amigo esto? Exactamente. Algo que pague esa noche, ¿no? Que pague, claro, que pague algo para tomar o algo para comer seguro allá. Le vamos a cobrar. ¿Desde dónde has venido? Bueno, ¿desde dónde has venido? De Albardón. ¿Desde Albardón? ¿A qué hora saliste de Albardón? A las 6. Ah, tempranito, el primer colectivo, abriste la aplicación de la Red Tulum y buscaste. Sí, sí. Bueno, ¿a quién quieres ver? A María Becerra. A María Becerra. ¿Has venido con amigos? No, con mi hija, en realidad vengo por mi hija, no por mi hija. Tu hija la fanática y vuelve a seguir las mañas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha sido justamente esta espera? Digamos, son algunas horas que llevas acá tres, pero ha avanzado dentro de todo rápido, ¿no? Sí, sí, rápido, rápido, tranquilo. ¿Tu hija sabe que le vas a comprar la entrada? Sí. Ah, bien. Es una, no es tan sorpresa, pero es un lindo regalo que le vas a hacer. Sí, igual es chiquita, pero me encanta, me encanta. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, ahí la palabra, a ver, un dato a destacar es que justamente las entradas preferenciales, indistintamente de la edad, deben adquirir justamente su ticket, no así las entradas generales, los menores de 12 años pueden entrar de forma gratuita, mientras que los jubilados pagan 300 pesos, eso es un dato a destacar, pero sí las preferenciales y aquellas dudas que suelen haber, si los más chicos pagan en las de 4.000 pesos por butaca, se pagan todas las entradas. Gracias.